Turquía dice. El gobierno de Turquía ha afirmado este martes que sus bombardeos han dejado fuera de combate a 184 supuestos guerrilleros kurdos en el norte de Siria y de Irak. Mientras continúan este martes los ataques de artillería contra ciudades del norte de Siria. Nuestra lucha continuará hasta que el último terrorista sea neutralizado, dijo el ministro turco de defensa. Luz y Akar, tras asegurar que 184 terroristas han sido neutralizados desde el inicio de la citada operación. Denominada Garra Espada. En el lenguaje oficial de Turquía, neutralizado significa que han quedado fuera de combate. Es decir que los ha matado, herido o capturado. Akar dio el balance provisional de la operación aérea lanzada el pasado fin de semana bajo el nombre de Garra Espada tras ser informado anoche por los comandantes del ejército sobre la evolución de la misma. Los ataques se dirigen contra la milicia kurdosiria Unidades de Protección Popular, YPG, en Siria y las supuestas posiciones del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, en Irak. Ankara clasifica como terrorista no sólo al proscrito PKK, considerado también terrorista por Washington y Bruselas, sino también a las milicias YPG, aliadas de Estados Unidos en la lucha contra el grupo yadista Estado Islámico. La prensa turca ha presentado la campaña de bombardeos lanzada en la madrugada del pasado sábado como una represalia por el atentado terrorista que el domingo 13 de noviembre causó seis muertos en Estambul y que Ankara atribuye al YPG. Al que considera la rama siria del PKK. Ambos grupos han negado su implicación en el atentado. Les haremos responsables, al PKK YPG, de todas las atrocidades que cometieron en Estambul la semana pasada. Dijo el ministro, citado por la agencia oficial Anadolu. El ministro añadió que también responsabiliza a las milicias kurdosirias de los ataques con cohetes disparados el lunes desde Siria, que causaron dos muertos y seis heridos en el sur de Turquía. Las regiones iraquíes de Kandil, Asos, Akurq, y las sirias de Arapespringog, Mandij, Zorkabe, Teléfono Rifat, Ticire y Derik. Fueron los objetivos alcanzados por las fuerzas aéreas turcas en la operación en marcha. Resaltó Akar. El ministro destacó que estas acciones continuarán de acuerdo con lo ordenado por el presidente Recep Tayyip Erdogan, y vaticinó que aumentará el número de terroristas neutralizados. Según el diario Riet, el gobierno turco no excluye la posibilidad de lanzar una nueva operación terrestre en Siria, donde ya están presentes sus tropas, que llevan años combatiendo a las milicias kurdosirias en una franja fronteriza. Todos los objetivos conocidos fueron alcanzados con los vehículos de apoyo al fuego de las fuerzas terrestres y los aviones de nuestras fuerzas aéreas. Y siguen siendo alcanzados, subrayo Akar. Según Anadolu, los ataques de la artillería estaban en curso el martes por la mañana contra los objetivos determinados en el norte de Siria. Y los sonidos del fuego de la artillería se escuchaban desde las ciudades fronterizas sirias de Kilis y Carcanis.